Buenas tardes y bienvenidos nuevamente al curso de simulación en lo que sería la tercera lección asíncrona que tiene como tópico principal el Markov Chain Monte Carlo o MCMC. Pero antes de eso vamos a hablar de algunas cosas teóricas fundamentales que tienen que ver con las cadenas de Markov. Entonces, previamente, cuando vimos estimación por Monte Carlo, vimos que esta se justifica en base a la ley de los grandes números. Entonces, la ley de los grandes números nos decía que para un conjunto de variables de tamaño n, donde todas estas variables aleatorias son independientes e idénticamente distribuidas, o sea que tienen la misma distribución y son todas independientes entre sí, entonces se cumple que la media muestral o el promedio de estas variables aleatorias converge a su valor esperado. Eso es lo que nos decía la ley de los grandes números. Y esto, finalmente, es lo que fundamenta la estimación de tipo Monte Carlo. Ahora, en la lección pasada, donde vimos cadenas de Markov, la cadena de Markov es un proceso estocástico, ya, donde no se cumple el supuesto IID porque cada estado depende del estado anterior, entonces son dependientes, ya no se cumple la independencia. Sin embargo, vimos que en el límite, cuando hemos hecho muchas transiciones, se llegaba a lo que se llama una distribución estacionaria. Aquí está el recordatorio de lo que es. Aquí la voy a llamar pi. Entonces, una cadena de Markov con matriz de transición P, la cual yo multiplico por mi estado para saber en qué estado voy a estar. Entonces, una distribución estacionaria es aquella donde yo multiplico por mi matriz de transición y me quedo en ella, que es lo que ocurría cuando ya he hecho muchas transiciones. Esto se formaliza con lo que sigue, que se conoce como el teorema de la ergodicidad, que nos da algunas condiciones en las cuales este estado estacionario existe. Entonces, el teorema de ergodicidad nos dice que en una cadena de Markov que es irreducible, ¿ya? Y que además es aperiódica. Aperiódica significa que no se forma nunca un bucle. Tiene una distribución estacionaria que es única. Primero existe, segundo es única y tercero es independiente del valor del estado inicial y que cumple lo siguiente. Entonces, el estado, el componente J del estado S, para un N, cuando N tiende a infinito luego de haber hecho muchas transiciones, va a converger a Pi sub J. Y estos componentes Pi sub J representan la fracción de tiempo que la cadena va a estar en cada uno de los estados. Ya recordemos el vector S y en este caso el vector Pi es un vector que tiene un largo M, donde M es el número de estados. Entonces, cada uno de esos componentes corresponde, de los componentes de Pi, representa la fracción de tiempo que la cadena va a estar en cada uno de esos estados, pero luego de que la ha observado por un tiempo largo, ¿ya? Que ha habido suficiente tiempo para que converja. Y esto, se fijan, es como análogo a lo que vimos antes para la ley de los grandes números cuando teníamos variables i y d, ¿ya? Que es también un límite en el caso cuando hemos tenido primero muchas muestras, ¿ya? Y aquí es donde hemos observado la cadena por un largo tiempo. Entonces, viene a ser equivalente a la ley de los grandes números, para el caso de una variable, de un, perdón, de un proceso que no es i y d, porque la cadena de Markov no es i y d, no se cumple la independencia. Es importante mencionar esto porque las cadenas de Markov son fundamentales para lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es Markov-Chain-Montecarlo, y se requieren garantías como las que da el teorema central del límite y la ley de los grandes números. Entonces, con esto estamos seguros de que tenemos esa garantía en el caso de la cadena de Markov. Otros procesos que no son i y d, y que no necesariamente son cadenas de Markov, podrían no cumplir este teorema. Tenemos estas condiciones de que la cadena de Markov, por supuesto, tiene que ser un proceso estocástico que cumple la propiedad de Markov y además es para el caso irreducible y aperiódico.